ha salido a la luz el último parte médico del rey juan carlos y una recomendación muy importante que le han dado ya sabéis que el rey juan carlos está en los emiliatos árabes en el cumpleaños de la infanta helena pues se le vio bastante chunguillo ahí con el bastón y tal y bueno pues vamos a ver toda la información porque la verdad que está bastante interesante y bueno que podría podría vamos a ver en lo que queda todo podría dar un rumbo y un cambio a toda la historia y que leticia ortiz se lo tenga que tragar con patatas y ahora vaya a comprender el porqué porque la verdad que el informe médico es demoledor muy buenas noches a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital en youtube los que no estáis suscritos como siempre os digo os invito a que os suscribáis pues vamos a ver toda la información porque la verdad que merece la pena no y a leticia no le va a hacer ninguna gracia eso ya lo digo yo porque leticia fue una de las cómplices según las informaciones y ahora os digo yo recordaros que el rey juan carlos fue expulsado de españa supuestamente por órdenes de leticia felipe según las informaciones porque ya sabéis que a leticia no le cae bien el rey juan carlos mirar vamos a ver todo el informe médico completo los médicos de juan carlos primero le recomiendan regresar a españa juan carlos primero quería volver a españa pero felipe no lo deja de momento vamos a ver en qué queda todo esto pero esta noticia evidentemente a leticia vosotros creéis que le va a hacer mucha gracia pues no no le va a hacer ni pica desgracia el marido de la reina sofia lleva cuatro años en abu david el ex monarca se encuentra acompañado de su personal de servicio alguno amigo y una mujer muy especial marta galla que le visita constantemente a pesar de ello juan carlos está preocupado por su avanzada edad sabe que no es inmortal como nadie evidentemente y que a pesar de sus cuidados algún día fallecerá al padre de helena cristina y felipe no le gustaría morirse fuera de españa y sería una deshonra a sus más de 40 años de reinado evidentemente es comprensible que al rey juan carlos no le gustaría morirse fuera de españa después de más de 40 años de reinado dándolo todo por españa que ha tenido su fallo ha sido mujeriego que sí que hasta ahí estamos de acuerdo pero estamos hablando de lo que ha hecho por españa y el rey juan carlos primero ha sido una persona que ha hecho mucho por españa guste o no guste la realidad es la que es españa estaba 20.000 veces mejor cuando reinaba juan carlos primero que cuando reina ahora felipe sexto y esta es la realidad de las cosas según mi opinión luego cada uno tendréis la vuestra evidentemente y las personas que soy mayores que yo que yo tengo 45 seguro que me comprendéis al cien por cien juan carlos representa algunos problemas de salud propios de la edad felipe y juan carlos han tenido varias reuniones virtuales en las que han hablado por supuesto de su retorno es una posibilidad que está siempre sobre la mesa pero a día de hoy no se contempla el emérito preocupa a sus hijos por su salud los tres están siempre en contacto con su médico y les ha comunicado que el marido de la reina sofía está muy mal o sea daros cuenta lo que dice el parte médico que juan carlos primero está grave está muy mal eso es mi tierra es que está grave entonces vamos a ver cómo actúa felipe si tu padre está malo que le va a hacer caso a la consorte oa lo que le dicen los médicos que se venga españa o sea que es tu padre felipe que es tu padre no estamos hablando del del vecino del quinto o sea por favor un poquito de dos dios de frente felipe dice juan carlos primero ya ha cumplido 86 primavera y empieza a sufrir algunos problemas propios de la edad como los problemas de movilidad que ya arrastraba de antes o demencia senil el emérito ha preocupado a su entorno con algunas pérdidas de memoria en alguna ocasión se le ha olvidado el nombre de algunos conocidos de años de hace años o se equivoca de día y horas fijaron según pública el nacional como está ahora mismo el rey juan carlos y felipe que 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 leche hace ante esta situación que tiene el rey juan carlos pero que hace el calzonazo porque es que ya no hay otra manera de llamarlo felipe el calzonazo que está haciendo hasta esta situación dice hay que tener en cuenta que juan carlos está muy lejos de su familia y su entorno más cercano los médicos recomiendan a felipe que el emérito debería estar más cerca de los suyos ya que su cabeza empieza a olvidar algunos episodios de su historia no siente a su familia cerca si en alguna ocasión se plantean su regreso juan carlos no se quedaría en zarzuela ni tampoco en el piso de la infanta elena los planes para él pasan por instalarse en su acceso cerca de su íntimo amigo pedro campos o en portugal es demoledor todo lo que aquí pone si te para a pensar todo esto es demoledor lo que aquí pone cómo está el rey juan carlos y felipe sexto que leche está haciendo que se tiene uno que enfadar con esta historia que es tu padre es tu padre el que ha estado con la reina sofía y gracias a eso te han tenido a ti y te ha criado y tú eres rey gracias a tu padre por favor macho darle difusión a este vídeo hombre a ver si felipe espabila el calzonazo espabila porque ya no hay otro nombre de cómo llamarlo vamos me voy a tranquilizar porque estas noticias me hierve la sangre tu padre malo ahí que está a punto de irse este este mundo y el calzonazo haciéndole caso a la consorte comentar opinar suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos